Fuertes declaraciones de Mahmoud Ahmadinejad este viernes, a pocas horas de ceder la presidencia de Irán a su sucesor Hassan Rouhani este fin de semana. En su discurso de la jornada anual de Al-Quds, el mandatario saliente advirtió que hay una tormenta en la región para eliminar a Israel. Durante sus ocho años al frente del país, Ahmadinejad lanzó varias amenazas al Estado hebreo. Hassan Rouhani también habló sobre el gobierno israelí este viernes. El presidente electo aseguró que Israel es una herida en el mundo islámico que hay que cuidar. Rouhani, un clérigo considerado moderado en el mundo político iraní, dijo también ser pesimista sobre el intento de Estados Unidos de reanudar las negociaciones entre Israel y palestinos. Irán organiza en todo el país manifestaciones contra Israel con motivo de la jornada anual al-Quds, que se celebra todos los años desde la Revolución Islámica de 1979, el último viernes del Ramadán, el mes de ayuno musulmán, para apoyar la causa palestina.